Que Pokémon se une con Tencent. Ya no hay más Mixer, pero se une con Facebook. Nintendo ya no va a hacer videojuegos para móviles. Y sale un Crash 4. Hay mucho que hablar esta semana. Hola chicos, soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. Esta semana hay muchísimo que hablar, ya que aparecieron muchas noticias. Vi hace poco el primer Pokémon Presents del año. Lo vi en vivo en mi canal y no me esperaba mucho. Porque iban a poner el Pokémon Smile, que es para que te laves los dientes. Pero después sacaron el Pokémon Snap y... Hace años que no sacan algo nuevo de eso. Ya era ahora Pokémon. Parece que va a tener nuevos y antiguos personajes, nuevos lugares, las gráficas se ven muchísimo mejor. Y todo parecía que iba viento en popa para Pokémon. Pero ¿saben qué? A la semana siguiente, o sea el día de hoy, el 24 de junio, Pokémon anuncia que va a ser un nuevo juego. ¡Wow! ¡Un MOBA! ¿Y con quién lo va a hacer? Con Tencent Games. Así es, ya saben, la empresa que siempre está encima de todos. Ahora ya tiene a Pokémon también. Tencent Games está afiliado con muchas empresas. Está afiliado con Ubisoft, está afiliado con Activision Blizzard. ¿Y saben por qué no me gusta? Solo les voy a decir esto. Como está afiliada con Activision Blizzard, cuando estaban las protestas en Hong Kong, uno de los jugadores del juego de cartas de Blizzard quiso dar apoyo a aquellas personas que estaban protestando en Hong Kong. ¿Y qué fue lo que hizo Blizzard? ¡BOOM! ¡Que lo calla! Y no le dejaron participar en los eSports que ya estaban programados. Unos dicen que es problema de Blizzard, pero yo creo que es de alguien más arriba. Y yo creo que Tencent fue la empresa responsable. Como China es la que estaba tratando de callarlos, Tencent, la mayor empresa de videojuegos del mundo, que es China, obviamente los quiso callar. Así es que, bueno, ahora tenemos a Tencent con Pokémon. Parece que este juego es un free to start, o sea, es gratis para poder comenzar. Eso significa que va a ser de paga después, ¿no? Ya tendremos que esperar a ver qué dice Pokémon después. Por el momento, su video tiene más dislikes que likes, porque nadie quiere a Tencent. Así que, a pesar de que quieran llegar a un gran público, a ver qué pueden hacer con esto. Ahora Mixer. Esta empresa que estaba compitiendo contra Twitch, parece que se ha venido abajo y ya nadie lo quiere. No les funcionó, tenían un rival muy grande y además estaba YouTube. ¿Qué más podían hacer? Se dieron por vencidos y ahora se unieron a Facebook. Así es, ahora están con ellos. La empresa que había contratado a personajes como Ninja, ahora se vino abajo. Tenía contratos millonarios con muchas personas. Así que ahora Facebook parece que va a ganar. Tal vez ya también debería hacer algún live para Facebook, pero, ¿quién sabe? ¿A ustedes les gustaría? Por cierto, hago lives todos los días en YouTube, desde las 9 de la mañana en Hora México. Nintendo ya no hace juegos para móviles porque estaban perdiendo más dinero de lo que ganaban. Así que parece que ahora se van a dedicar solo a hacer buenos juegos. Gracias a Dios. No digo que fueran malos juegos, pero siento que deberían preocuparse más en eso. Le estaban echando más ganas al Mario Kart Tour que al Mario Kart 8 de Nintendo Switch. Hay más personajes, más pistas. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? La verdad que bueno que han tomado esta decisión y hagan mejores juegos para la Nintendo Switch. Sus fans se lo merecen. Que sale un nuevo Crash Bandicoot, ahora Crash Bandicoot 4. Tiene un pequeño cambio con el estilo artístico, pero en realidad se ve muy padre. Es cierto que ya había salido un Crash Bandicoot 4, pero no tuvo mucho éxito. Así que yo creo que lo que van a hacer es seguir con la numeración que ya tenían de Trilogy para que al menos la gente se le quede un poco más. Y esta es un poco una noticia vieja, pero Alex Kidd va a tener un remake. El arte se ve precioso, se ve muy padre todo, muy bien hecho y espero que Sega siga así y nos pueda después entrar algún Daytona o un Crazy Taxi, ¿no cree? Así que bueno, este es el video de hoy. Si te gustó, dale like. Si quieres saber el momento preciso donde estoy haciendo un like o cuando estoy subiendo videos que para ambos son todos los días, suscríbete y dale a la campanita. Aquí arriba les estoy dejando unas recomendaciones de los videos que hago. No se olviden de entrar a la comunidad. Abajo les dejo el Discord y todas las noticias. Así que bueno chicos, nos vemos. Muchas gracias por verme el día de hoy y los espero mañana con un live y con un video nuevo todos los días. Nos vemos, bye. Chau.